Vivo por ella sin saber, si lo encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad Vivo por ella no me pesa Vivo por ella yo también, no te me pongas tan celoso Ella entre todas es la más, dulce y caliente como un beso Ella a mi lado siempre está, para pagar mi soledad Más que por mí, por ella yo vivo también Es la musa que te invita A tocar la suavecita En mi piano ves es triste, la muerte no existe Si ella está aquí Vivo por ella que me da todo el efecto que le sale Al despega de verdad, fuerza el puño que no duele Vivo por ella que me da, fuerza, valor y la vida Para sentirme un poco vivo Como duerme cuando va Vivo por ella no me da, como si la fuerte y la alta Vivo por ella en propia piel Si ella canta mi garganta, mis peras más negras espanto Vivo por ella, nadie más puede vivir dentro de mí Ella me da la vida, la vivo Si está junto a ti Si está junto a ti Vendo un palco contra tu Vivo por ella, nadie más puede vivir dentro de mí Vivo por ella, nadie más puede vivir dentro de mí Vivo por ella, nadie más puede vivir dentro de mí Cada día una conquista, la protagonista Es ella también Vivo por ella, nadie más puede vivir dentro de mí Vivo por ella, porque va, dándome siempre la salida Porque la música es así, feliz y sincera de por vida Vivo por ella, nadie más puede vivir dentro de mí Vivo por ella, nadie más puede vivir dentro de mí Por ella también Yo vivo, ven Vivo, ven